Las aves actúan como dispersoras o predadoras de semillas. Su calidad como dispersora depende de la morfología y características de las semillas, siendo el principal factor su tamaño. Al pasar por el tracto digestivo, las semillas viables pueden aumentar o disminuir su tasa de germinación. Esto dependerá del procesamiento de estas en el tracto digestivo. Las aves endozócoras son frugívoras y granívoras, contribuyendo a dispersar las semillas excretadas tras la digestión. Esto permite tanto la regeneración de la vegetación como la colonización de nuevos lugares alejados de la planta parental, llegando a infestar así los cultivos agrícolas de malas hierbas. Este trabajo es la continuación de un estudio previo realizado sobre el patrón de consumo de semillas arbenses por parte de la codorniza. Los objetivos de este estudio son conocer el potencial predador de la codorniz sobre malas hierbas habituales, conocer el potencial dispersor de esta ave y saber el tiempo que la codorniz puede estar dispersando semillas de malas hierbas una vez consumidas. En este estudio se han realizado dos experimentos utilizando heces de 30 individuos de codorniz, las cuales se encontraban en jaulas individuales. En lo primero, las aves fueron alimentadas con semillas de Crisantemum coronarium, Centaurea cianus, Sinapis alba y Lolium rigidum. Tras la fase de ingestión de semillas, se recogieron las heces en intervalos de 12 horas durante dos días desde las retiradas de la semilla. Una submuestra de 0,5 gramos de los excrementos de cada muestra se puso en condiciones favorables para la germinación. En el segundo, donde solo se usaron Centaurea y Lolium, las heces se recogieron a las 48 y a las 72 horas desde la retirada de la semilla. Se digregaron las heces para extraer las semillas que superaron la digestión, y estas se pusieron en condiciones favorables para su germinación. Paralelamente, se puso a germinar un lote de 100 semillas sin ingerir por las aves, y se registró el número de semillas germinadas. Los test de germinación se realizaron durante 14 días en cámaras de cultivo a 23 grados centígrados, 60% de humedad relativa y con fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 de oscuridad. En el primer ensayo se registró la germinación en la submuestra de 0,5 gramos, y se estimó la germinación de la totalidad de las heces. En el segundo ensayo se registró el número de semillas germinadas de la totalidad de las heces. A partir del porcentaje de germinación de las semillas no ingeridas, se determinó un factor de corrección de viabilidad de las semillas de cada especie. La codorniz es básicamente predadora de semillas de mala hierba, porque al menos el 95% de las semillas que consume son eliminadas del agroecosistema. Las semillas de todas las especies estudiadas tienen capacidad para sobrevivir al proceso digestivo de la codorniz. Por lo tanto, también se la considera dispersora de estas especies. Estas semillas tienen emergencias diferentes, presentando mayor porcentaje de germinación, la especie Lollium rigidum. Aunque las semillas dispersadas son una pequeña minoría, pueden ser relevantes en caso de biotipos resistentes como Lollium. Las codornices pueden dispersar las semillas de todas las especies estudiadas durante al menos 36 y 48 horas tras su ingesta. Depende de la digestión de la codorniz y de las características de las semillas. Los resultados obtenidos han podido demostrar que... La codorniz es fundamentalmente predadora de semillas de mala hierba, eliminando cerca del 95% de las semillas que consume. La codorniz es un potencial dispersor de semillas arbenes. La codorniz es capaz de dispersar las semillas viables hasta las 48 horas posteriores a su consumir. La codorniz es la testimonio interior del 95% de los erectile今天.